¡Oyeme! Si buscas gasolina premium de calidad, Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones, más millaje por tu dinero. Para más información sobre la Golf Ultra Plus Premium 93 octanos, visita la página de Facebook Golf Puerto Rico. Muy bien. Y yo tengo por aquí, para el ganador de hoy, una tarjeta de gasolina Golf de 200 dólares. ¡Qué buena! Y tengo aquí a Melanie. Buenas noches al micrófono. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Melanie, ¿usted viene de qué pueblo? De Yabucoa. De Yabucoa. Oye, Melanie, ¿cómo cuánto usted gasta en gasolina más o menos mensual? ¿Puede ser? ¿Puede ser más de 200? ¿Usted viaja de Yabucoa? A Carolina. De Yabucoa. Ah, no, pues. ¿Hay que ganarlo esa tarjeta? Sí. Mire, Melanie, yo le voy a regalar una tarjeta a uno de ustedes dos de 200 dólares de gasolina Golf. Melanie, esto es bien fácil. Bueno, fácil decirlo. Ahora hacerlo. Usted tiene atrás, en la parte de atrás aquí, un montón de recipientes con gasolina Golf. La idea de todo esto del juego es que usted tiene que poner o llegar a la línea blanca en el mismo medio de la línea blanca. El más, el que llegue o que se acerque más cerca al mismo medio, le voy a dar la tarjeta de 200 dólares, Melanie. ¿Está bien? Perfecto. Melanie, este es el de usted. Buena suerte. Vamos al mambo. Vamos allá, arriba, Melanie. Vamos, Melanie. Buscando a los dos. Busque uno de estos para comenzar. Adelante. Buena suerte, Melanie. Vamos a ver quién se lleva a los 200 en gasolina Golf. Con la gasolina de mayor rendimiento y millaje por tu dinero, con la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Vamos. Todito. Perfecto. Comenzamos bien. Hay que pasar bien. Ay, 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 Melanie. Mira que le hace falta la gasolina. Chacho, ven y te ya buscó a Carolina. Hay que... Hay que jalar. Hay que jalar. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ahí va Melanie. Está acercando. Melanie, mira un momentito acá, mi amor. Está bien, pero ahora tienes que pensarlo, porque si coges un frasco o recipiente muy grande, te vas a pasar y va a venir por ahí Francisco y te va a ganar. Y Francisco está loco por llevarse a los chavos. Está bien. Así que, mira bien. Buena suerte. Mira bien cuál vas a utilizar, Melanie. Dale, Melanie. El que tú quieras. Para que se lo lleve para Yabucoa. Ay, 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 ay. ¿Cuál escogerás? Ay, Dios mío. Ay. Melanie. Te pasaste, pero todavía le queda a Francisco hacerlo. Así que, Melanie, pasa por ahí. Francisco, venga para acá. Francisco, bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿Usted viene de qué pueblo, don Francisco? De San Juan. Pégase un poquito al micrófono. ¿Y con quién anda por ahí, Francisco? Solito. ¿Y con Dios? Muy bien. Oye, Francisco, mire nuestra amiga. Allá arriba llegó. Usted tiene que tratar de llegar a la misma raya blanca. El más que se acerca a la raya blanca es el ganador. Buena suerte. Vamos allá. Adelante, Francisco. El que usted quiera. Vamos a ver si Francisco logra acercarse, señores y señores, por los 200 dólares en gasolina Golf. Mantén tu motor limpio con los mejores aditivos de la gasolina Premium 93 Octanos de Golf. Ahí está, ahí va Francisco. Está jugando, Francisco. Pasando ahí. Ahí va. Se sigue acercando, Francisco. Vamos a ver. Francisco, ahora es que esto se pone interesante, porque los recipientes engañan a uno. Son más larguitos, más chiquitos. Miren, Francisco, venga para acá. Lo mismo que le dije a nuestra amiga. Ahora le queda un poquito para llegar ahí a la blanca. Trate de buscar algo que usted entienda que no se pase, ni que quede muy cortito. Tarjeta de gasolina Golf. Con su Ultra Plus Premium 93 Octanos. Ay, Dios mío. A la copita, por si acaso. Se acerca Francisco. Francisco. Está ahí al lado. ¿Va a darle a echarle otra más? Recuérdese que hay que llegar a la línea blanca. Ahí va. Ay, ay, ay. Francisco, mire a ver si con una chiquita, creo yo, ¿qué usted cree, Francisco? Creo que es una copita pequeña, pequeña. Está pasando, está pasando ahí el terreno. ¿Esa? No sé. Francisco. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. El ganador definitivamente, Francisco, se lleva la tarjeta de 200 dólares. Mi amiga, venga para acá. Melanie. Francisco, quédese ahí. Melanie. Usted viene de Yabucoa. Y va para Carolina a trabajar. Vaya el micrófono. Le voy a dar una tarjeta de 100 dólares para que tenga. Gracias a nuestra buena gente de GOP. Los dos son ganadores. Francisco se la lleva 200. Y Melanie de 100. Óyeme. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Wilfredo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. Oye, Wilfredo. Yo tengo el carrito de compra de Selectos. Selectos y Clorox. La limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Hoy destacamos al Estoy Fragancias, que ofrece desengrase profundo y quita manchas y trabaja en multisuperficies, dejándolas brillantes y elimina malos olores. Y está hecho en Puerto Rico. Clorox, el favorito de tu hogar. Bueno, Wilfredo, al micrófono. ¿Y usted de qué pueblo viene? Bayamón. De Bayamón. ¿Y quién es ese chico que está ahí? ¿Cómo se llama él? Abdiel. 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 Abdiel, ¿cuántos años tú tienes? 11. 11 años. ¿El carrito lo va a tirar Abdiel o Wilfredo? Abdiel. Abdiel. Abdiel, ¿tú lo va a tirar? Sí. Mira, ¿tú te portas bien en la escuela? Sí. Muy bien. Abdiel, dale ahí, papá. Mira, Abdiel, espérate. Primero, mira, mira primero el peso. Dale para adelante y para atrás un poquito ahí. Está pesadito. Hay una compra ahí de Selectos Brutal. Usted, Abdiel, tiene que llegar aquí. Mire. A esta área aquí. Si usted logra ponerle el carrito aquí, le voy a regalar la compra a usted. Y a su papá. ¿Está bien? Muy bien. Oye, Atiel. Déjame poner el micrófono. Atiel, ¿qué notas sacaste ahora cuando terminó las clases? ¿Qué notas sacaste? ¿Regular? Sí. ¿Regular? Sí. Ese regular me preocupa. ¿Ah? Pero tú te portas bien. Sí. ¿Y le haces caso a papá? Sí. Muy bien, perfecto. Mire, vamos a lo que vinimos. Vamos allá. Buena suerte. A la una. Ahí está el público. A las dos. Duro, papi, duro, 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 duro. Vamos, vamos, vamos. ¡No! Está muy fuerte. Esa es la prueba, esa es la prueba. Fue calentando, calentando. Ah, no lo dije que no lo daba. Sí, es la prueba. Dale, Atiel. Atiel un poquito más suave. ¿Está bien? Aquí, Atiel, mira, aquí. No tan duro. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévatelo, Atiel, duro. Ahí va, ahí va. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Míralo solo, solo, solo. ¡Sí! Abraza a papá ahí, Atiel. Abraza a papá. Abraza a papito, abraza a papito, Atiel. Felicidades, Atiel. Dale un besito a papá. Abraza a papá, dale ahí. Dile, papi, te quiero mucho. Esto es la familia, señoras y señores. Esto es la familia. Oye, productor. Productor. Acá estoy. Tengo un juego nuevo. No. Vamos a entrenarlo hoy. Ahora, sí. Ahora. Y le quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestra buena gente de National Lumber. Que están con nosotros. Les damos la bienvenida. Óyeme, y National, en este verano, te dice que aprovecha y sella tu techo con National. Aquí encontrarás todas las marcas líderes. Busca en el Shopper de National, en las redes sociales. Cientos de especiales todos los meses. National tiene de todo y al mejor precio para que compres lo que necesitas para reforzar y preparar tu hogar. National celebra a papá con el concurso Mi Héroe Sin Capa. Participa visitando la página de Facebook de National Lumber y suscríbete en el post del concurso. National Lumber, la ferretería de Puerto Rico, con 53 ferreterías alrededor de toda la isla. Tengo el juego nuevo. A usted le va a gustar a todo el mundo. ¿Cómo se llama el juego? Nunca mejor momento para reforzar el hogar, para buscar cosas con esta yucu y todo. ¿Y estamos en la temporada de huracanes? El martillazo. El martillazo. Juego nuevo, señores y señores. El martillazo. Quiero ver eso. El martillazo. Mira cómo es el juego. Yo tengo aquí el primer participante. Venga para acá. ¿Dónde está el primer participante? Lisbeth. Ah, Lisbeth. Lisbeth. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. Vaya al micrófono ahí lo más pegadita que pueda. ¿Usted viene de qué pueblo, Lisbeth? De Gupay. De Gupay. Mire, Lisbeth. Venga para acá conmigo. Mire lo que vamos a hacer. Esto se llama el martillazo. Usted le va a dar un martillazo uno. Un martillazo a cada clavo. Un martillazo, un martillazo, un martillazo, un martillazo. Ahora, después viene por ahí a Leyaniris. Y va a tener cuatro clavos más. Yo voy a buscar de sus cuatro clavos el clavo que esté más hundido. Y el clavo más hundido entre usted, Lisbeth, y a Leyaniris se va a ganar gracias a National 200 dólares. Eso. Pero es bien importante. Cuando usted le dé a cada uno, hay un solo clavo que es el que va a jugar contra ella. El clavo que esté más bajito, o sea, que llegue más abajo, es el que va a competir contra ella. Porque después ya viene con otro cuartón y cuatro clavos más. Lisbeth, coja el martillo ahí. Lisbeth, usted tiene cara que usted lo hace todo en su casa. Usted trabaja en su casa. Lisbeth, pero mira. Inclusive, para que sepa, lo que es un solo martillazo, uno, uno. No darle dos veces. Un solo martillazo. ¿Está bien? Lisbeth, 200 dólares gracias a National. Primer clavo. Adelante. Dale. Ahí va. Ok. Lisbeth, me tiene impresionado. Tiene puntería. Usted pone la tormentera en su casa, ¿verdad? Tiene que hablar que es la que pone la tormentera. Ese está muy bien. Vamos al segundo porque de los cuatro vamos a buscar el más hondo que llegue. Y va a competir contra Ale Janiris. Adelante. Próximo. ¡Ay! ¡Qué rayos! Eh, JC, pon el dedo aquí, pa. Ayúdame aquí. Pon el dedo aquí, papi. Un momentito. Sí, dale. Ale Janiris. Ya le diste el segundo. Está bien. Vamos al tercero. Pero mira, yo, si fuera yo, lo aseguraba más cerquita. Porque de ahí. Cuando quiera, mi amor. Ok. Se está bien. Usted en otra vida era carpintera. Te lo juro. Porque yo lo intenté ahorita y todo se fue. Un clavo va allá, otro clavo va allá. Lisbeth, dale. Última oportunidad. Ahí. Ok. Ale Janiris. Pase el martillo allá, por favor. Bueno. El que juega. Este está aquí, mira. El que juega es este. A pulgada. Este está en casi 10 centímetros. Y este está en 10.1. O sea que este es el que está jugando. Esta mide. Mira. Déjame verlo. 9 centímetros. ¿Dónde lo ponemos? Ok. Vamos a hacerlo aquí, mira. Más fácil. Aquí está, mira. Una rayita para hacer dos. Ok. Vamos con la próxima participante. Venga para acá. Anda. Mi amiga. Al micrófono. Su nombre. Ale Janiris. Sí. Ale Janiris. Miren. La participante, Lisbeth, le dio chévere ahí. Le toca a usted. Venga para acá. Coja el martillo. Ale Janiris. Un solo intento por clavo. El clavo que más profundo o más bajito esté. Lo medimos y verificamos quién ganó los 200 dólares. Primer clavo. Ahí va. Ok. ¿Le dio? No. Casi, casi. 200 gracias. National Lumber and Hardware. Asegure que le dé a este. ¿Está bien? Mira. Ahí. Duro. Ok. Ale Janiris. Hasta ahora estamos perdiendo. Yo tú le meto power a este. Ok. ¿Necesita alguna ayuda? Adolfo, agárrale. El clavo aquí un momentito. Ayuda. Participante. Ok. Ale Janiris. Mídelo más. Duro. Duro. Ese está bien. Ok. Y el próximo. O todo o nada. Dale. Duro. 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 Ok. Quédate por ahí más. Vamos a medir. Vamos a ver. Ay, ay, ay. La regla. 200 de National. Bueno, definitivamente este es el que está jugando. Ay, ay, ay. Ale Janiris, gracias, pero acaba de ganar Lisbeth. Y Lisbeth se lleva los 200 dólares gracias a National, Jamie. National Lumber and Hardware, la ferretería de Puerto Rico. Gracias, Lisbeth. Mire, usted es la que le da duro allá en su casa a todos. Muy bien. Esa es una mujer empoderada. Adolfo, ¿qué pasó? Te tengo el desafío. Vamos. Vamos a ver si lo podemos meter un poco más. Anda. ¿Qué pasó? Vamos. Adolfo, es que yo nunca he dado un martillazo en mi vida. Pero dale, yo después le doy. Ni he cambiado una goma tampoco. Yo después le doy al otro. Dale. ¿Ves? ¿Vieron que es verdad? No, pero no me voy a reír porque yo también fallé. Dale, dale. Tiene estilo, por lo menos. Vamos con Jaycee, Jaycee. Ninguno de los dos es Andy Man. Nunca un clavo, nada, ¿eh? ¡Dia Antra! No dejes que Jaycee venga aquí a humillarnos aquí a nosotros. ¡Qué puntería! No te invitamos más a jugar. No hagas eso que quedamos mal. Ven a Jaycee aquí a ganar. Tengo la puerta del dinero y hoy sí que se van los chavos, Jaycee. Hay mucho, mucho dinero gracias a Rooms2Go. Oye, en Rooms2Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses por 50 meses. En compras con tu tarjeta Rooms2Go, ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o acceder a la tienda en LiningRooms2Go.pr. ¿Tú sabes cuánto dinero hay en la puerta hoy, Jaycee? ¿Tú sabes cuántos chavos hay aquí? Jaycee, ¿tú sabes cuánto dinero hay? ¡Cuánto dinero hay! ¡Ay, señoras y señores! ¡Jaycee, mil doscientos dólares! ¡Tú estás loco! Mil doscientos dólares en su casa. Hay 20 llaves. Una de las llaves abre la puerta. Y tengo por acá a Manuel. Manuel, bienvenido al micrófono. Mi amigo, ¿usted de qué pueblo viene? De Carolina. De Carolina. ¿Qué va a hacer con los mil doscientos si se lo lleva? Métérselo al carro. Métérselo al carro. Todo. ¿Ah? Todo al carro. Todo al carro. ¿Está dando problema? ¿Está medio limón el carro? Sí, está medio limón. Está medio limón. Mire, Manuel. De la uno a la veinte. ¿Cuál es la llave que abre la puerta para que se lleve mil doscientos dólares y se lo meta tú al carro porque salió limón? ¿Cuál es? La cinco. La cinco. Buena suerte, mi amigo. Ábralo por ahí de ladito, Manuel. Vamos a ver. Ahí va con la cinco. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Será? ¿Será? ¡Mil doscientos dólares y no! ¡No, no, no, no pudo ser! Próximo participante, venga para acá. Elba. Elba, mi amor. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Mire, Elba, ¿usted viene de qué pueblo? ¡De Guatemala! ¿Usted viene de Guatemala? ¡Sí! Pero hizo escala en Guayama. Hizo escala en Guayama. Sí. ¿Y se quedó ahí en Guayama? Sí, me quedé en Guayama. ¿Cuánto tiempo tiene en Guayama ya? Esta última vez seis años, pero vine desde el 79 por primera vez. ¿Y le gustó Puerto Rico? Seguro. Si es un pedacito de Guatemala. ¿Pero se enamoró acá fue? Cuéntame. No, yo me enamoré. No, yo no me enamoré. Se enamoraron de mí. ¡Ah, se enamoraron de usted! Ya sabía. Afortunado, te amo. ¿Cómo se llama él? Afortunado. Afortunado. Oye, pues es afortunado que Elba se haya quedado aquí. Pues sí. ¿Viste? Lo conocemos en Chicago. ¿En Chicago? En Chicago. ¿Y hace cuántos años? Van a ser 39 en diciembre. ¿Y se comunicaba por cartas? ¿O se lo trajo de Chicago? No. Entre un edificio y el otro. Ajá. Él me esperó ahí porque yo fui a casa de una amiga y él estaba ahí. ¿Ya la tenía chequeadita? Llegó el ojo. ¿Le tiró el ojo? Sí. ¿Cómo se dice allá en Guatemala cuando alguien le está echando el ojo ahí, le está tirando maíz? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Y entonces de Chicago vinieron a Puerto Rico? Sí. ¿Pero escucha esto? ¿Qué pasó? Cuéntame, Elba. Cuando yo bajé para irme para mi apartamento. Ajá. Allá en Chicago. En Chicago. Ajá. Él estaba esperándome en el callejón ahí de lo... Esperando. Y me dice, ¿se quiere casar conmigo? ¿Pero así? Ah, sí. ¿No era novio? Nada, ni conocido. Y fue amor así, amor. ¿Se quiere casar conmigo? ¿Y qué usted le dijo? Usted está loco. ¡Ja, ja, ja! Y entonces cuando le dijo usted está loco, ¿qué pasó ahí? Pues yo me fui para mi casa y... ¿Y lo pensaste? Lo pensé. Se veía bien, se veía bien, Elba. Nada me dijo. Elba, ¿se veía bien? Tú dijiste... Pues fíjate. Ajá. Sí, porque algo le viste, porque estás aquí en Puerto Rico hace un montón de años. Unos ojos bellos. Pero tenía... Pero no le podías decir que sí así, porque si no decía... No, pues... ¿No? No. Y después siguió yendo allá. Entonces, el lunes yo lo llamé. Eso fue un sábado. ¿Usted lo llamó? Sábado. Ah, pues para no querer quería, condenado. Entonces dije yo, espérate. Ajá. Lo llamé y no lo encontré. Al teléfono de la casa. Porque no había celular en ese tiempo. Nada que hay celular. El menos Facebook ni Instagram, nada. Nada. Y después lo llamó otra vez. Por poco voy a caballo a buscarlo. Y lo encontró. Ah, le dieron la razón. Le dieron la razón. De que la había llamado una mexicana. ¿Una mexicana? Y usted le dijo, no, es un agua. No, dijo él, yo sé quién es. Ajá. Y fue allá. Y él llegó allá. Ajá. Y yo le dije, ¿de verdad se quiere casar conmigo? ¿Tú le dijiste? Ajá. ¿Y qué él te dijo? Sí. Sí. Pues vamos a casarnos. ¿Y se casaron? ¡Guau! Y entonces se quedaron ahí y se vinieron para Puerto Rico o fueron allá felices para siempre. Ah, tuvimos como nueve años en Chicago casados y luego me trajo para acá. ¡Guau! Y tuvimos que volver. Usted sabe eso. Pero eso fue un flechazo. Fue enamorada. De él. Mira, él va. El frío allá en Chicago, uno frío. Uy, eso es. Él solo, ella sola. Cuarenta bajo cero, imagínate. Cuarenta bajo. ¿Y usted vivía sola? Sí. Y después, con él. Con él. Y se le quitó el frío. Se le quitó el frío. Y él se llama Afortunado tres veces. Afortunado tres veces, ¿por qué? Pues le pusieron ese nombre. ¿Así tres veces? No. O sea, que es Afortunado por usted, porque se llama. Y porque tiene a Cristo. Ah, muy bien. Eso es bien bonito. Elba, llévate los 1,200 para que sigas celebrando con Afortunado, que se te ven los ojos que eres feliz. ¿Qué número es? El 17. El 17. Ay, Dios mío. Elba, yo puedo hacer un libreto con esa novela, que está buenísima. La podemos pasar aquí en Telemundo. Está súper. Elba. No lo haga más nadie, porque lo conocí un sábado y al siguiente sábado nos casamos. Y como dicen en Guatemala, en el camino arreglamos las cargas. Ahí está, muy bien. Elba, abro la puerta. Vamos. Vamos, Elba. Una novela llamada Elba. Elba, dale. Y Afortunado. Tres veces. Ay, ay. Vamos. Ay, no. No puedo hacer, Elba. Desafortunada. Gracias, Elba, mi amor. Me caíste súper bien. Venga para acá, Naida. Esa, la novela de las 7 de la noche. Está buena. Naida, bienvenida. ¿Usted viene de qué pueblo? De Canóvanas. De Canóvanas. ¿Usted es casada? Viuda. Viuda. Pero está ahora mismo en Canóvanas. Muy bien. Oye, Naida, ¿cuál es el número? Míralo aquí. Naida, ¿cuál es? El 10. El 10. Naida. Buena suerte. Ay, Dios mío. Vámonos, Naida. Vámonos, el 10. Con 1.200 de Runs to Go. El confete está listo. Ay, Naida. Vamos a ver. Naida. Y no, Naida. Gracias. Venga para acá próximo participante. Vamos a ver. Mi amiga al micrófono. Esperanza. Así se llama, Esperanza. Eso es lo que tenemos. La esperanza que se lleva a los 1.200. Sí. Esperanza. Vamos a ver. ¿Cuál es el número, mi amor? Siete. Siete. Dale con las siete, Esperanza. Dale con las siete. Buena suerte. Ay, Esperanza. Vamos a ver, Esperanza. Y. Esperanza. Y. 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 Gracias, Esperanza. Próximo participante. Venga para acá. Lissandra. Hola. Lissandra, ¿y usted de dónde viene? De Bayamón. De Bayamón. Lissandra. ¿Cuál es el número? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Está ahí. 9, 3, 14, 89. ¿Cuál es, Lissandra? Vámonos con el 9. El 9. Buena suerte, Lissandra. Nos vamos con la 9. 1,200 dólares en juego. Se van para Bayamón. Ay, Dios mío. Y. Y. No. No se fueron para Bayamón, Lissandra. Gracias. Próximo participante. Ángel. Bienvenido, papá. Gracias. ¿Y usted, soltero o casado? Casado. Casado. ¿Su esposa está aquí? Sí. Envíale un saludo ahí a su esposa. Mi amor, te amo. A mi María, hombre romántico. Ángel. ¿Cuál es el número, pa? ¿Cuál es el número? Dame la 3. La 3. Buena suerte, mi amigo Ángel. Vámonos. Buena suerte. Vamos allá. La 3. 1,200 dólares en juego. Ay. Y. 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 No pudo ser. Gracias, Ángel. El próximo. Natán. Natán. Saludos. Eres el último. Nathan. ¿Cuál es la llave? Es la 13. La 13. Buena suerte, Natán. La número 13. Ay, Dios mío. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Nathan. Go, Nathan. No. Oh, gracias, Nathan. Thank you, Nathan. ¿Tú sabes qué número era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Le queremos regalar a la planta. ¿Vos me dijiste? Alex, está que no puede dormir. Pero te tengo una sorpresita. ¿Qué? ¿Una sorpresa para mí? Sí. Adolfo. Hay menos cajas. ¿Hay menos cajas? ¿Eh? ¿En serio? ¿No hay 20 de caja? Hay 5. Llámelo a mismo. 641-2178. Llama, 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 llama. 641-2178. Primera llamada. Se va la planta iPower. De tu planta PR.com. Y la 5 no es. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Puerto Rico gana. Sí, Puerto Rico gana. Mi amiga, ¿cuál es su nombre? Dalís. Dalís. ¿Quién me habla? Dalís. Dalís, mire. Dalís, por favor, baje el volumen del televisor completo. Escúcheme por el celular. Dalís. Sí. Ok. Ahora sí, Dalís. ¿Usted me dice de qué pueblo es? A ti y yo. ¿Usted tiene luz o tiene planta? Tengo luz. Ok. A ti y yo no se ha ido la luz hasta ahora, ¿verdad? A ti y yo. A ti y yo. Óyeme, prepárate. Escúchame bien, Dalís. Prepárate e invierte en ti. No deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter súper silencioso en tuplantapr.com. Si adquieres tu planta en tuplantapr.com, le entregue gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico gratis. Consigue tu planta eipower en tuplantapr.com llamando al 251-3131. Yo tengo por ahí el propietario de tuplantapr.com, Adolfo. ¿Está por allá? ¿Está por allá? ¿Dónde está el hombre de la planta? Hay cinco. Mi amor, hemos quitado las cajas. Hay una sola caja que tiene el logo de tuplantapr.com. Y la cinco no es. Se va la eipower. La cinco no es. O sea que te queda la uno, la dos, la tres o la cuatro. Qué nervios. Ay, 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 ay. Qué nervios. Se la llevan. Hay Dalís, ¿verdad? Hay Dalís. ¿Me escuchas? ¿Hola? Este, sí, lo escucho. Tienes la cinco no es. Mira, ya te la llevamos. Te quedan cuatro cajas. Uno, dos, tres y cuatro. Mira, tres. ¿Está tres? Ay, Dios mío. Ay, Dalís. Se va la eipower. Si aquí está el logo de tuplantapr.com, te vas a llevar la planta espectacular que nos hace falta hoy más que nunca a nosotros, al pueblo de Puerto Rico. A la una. A la dos. Y a la... ¡Sí! ¡Se llevó la planta! Ahí va, hoy de tuplantapr.com. Mira, es momento de buscar tu planta. Nos hace falta a todos. Tuplantapr.com. Entra ahora. ¡Se llevó la planta! ¡Eso! ¡Al pueblo! Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Se fue la planta. Gracias a tuplantapr.com. Se fue la planta. Thank you. Se fue la planta. ¡Aplausos! ¡Aplausos!